qué tal amigos buenas noches estamos en moroleón guanajuato hoy 28 de octubre día de san juditas pero miren acá por este lugar se empieza a hacer la feria pasada por el día de muertos hay juegos gratuitos para los niños estamos a grabar un poquito ahí por el jardín y hay como quermés donde venden variedad de antojitos ahora vamos a pasar por el recorrido de algunos de ellos pero miren todos los juegos son gratis todos todos automáticamente para que los niños se vengan a divertir son largas filas te esperas para que la gente se pueda subir hay juegos para jóvenes para pequeños es que hay mucho movimiento hay mucho ruido va a estar lo que es sábado domingo lunes martes miércoles hasta el día 2 mira que son dulces dulces de día de muertos bueno hay muchos puestos de comida amigos de fundita donde venden variedad de enchiladas tortas puñuelos como la tole podcais bueno hay variedad variedad de de antojitos pero miren como ordenaron aquí las luces me estoy imaginando color naranja con respecto al día ahora también hubo un desfile de autos de halloween también lo vamos a agregar aquí con el vídeo también lo vamos a agregar aquí con el vídeo ahí pero para que lo observen ahí pero para que lo observen y vamos a ir allá a saquear el recorrido porque también hay música y una venta y vamos a ir allá a saquear el recorrido porque también hay música y una venta llegamos un programita con una clavita que que eran ya estamos listos vámonos se enamoró grabada en 1980 vámonos aquí estamos en en la parábola de aquí del jardín tiene como remodelaron las catrinas amigos cuatro cinco diez seis diez seis 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 Gracias por ver el video.